Y en una buena noticia del deporte, la Selección Sub-20 de Guatemala ya está en la Argentina en preparación para el Mundial que se realizará en ese país sudamericano. La Selección Sub-20 de Guatemala ya se encuentra en tierra de campeones del mundo. Aquí los dirigidos por Rafael Loredo buscarán en el último campamento previo al torneo mundial el funcionamiento que les permita lograr el gran objetivo. Más que nada es empezarnos a ambientar. El clima a lo mejor no es tan diferente a lo que es Guatemala, pero sí ambientarnos a cómo rueda el balón, cómo bota, cómo gira dentro del terreno de juego, acostumbrarnos a la gente. Para mí es importante que conozcamos a la gente que va a estar acá, vamos a convivir mes y medio con todo el pueblo argentino, entonces espero que nos acostumbremos rápido. Son la primera selección extranjera que está en Argentina para el Mundial. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué tal Pablo? Mucho gusto, gracias por la oportunidad. Bueno, creo que muy emocionados todos, muy contentos y también ilusionados. Creo que todos mis compañeros y yo ya queríamos estar en Argentina, queríamos ya conocer esta cultura, conocer esta gente, conocer lo que significa estar en Argentina. El clima y todo, creo que sin duda alguna es muy importante empezar a sentir eso, empezar a oler ese aroma de este país que estoy seguro que muchos no conocíamos. Entonces, muy contentos de poder estar ya en tierras mundialistas. Creo que estos días nos sirven para jugar esos cuatro partidos que vamos a tener, pues para acoplarnos más, para sentirnos con un poco más de confianza de la que ya tenemos, porque somos un grupo que jugamos en equipo, que somos muy unidos y pues sin duda alguna creo que sean y como se den los partidos antes del primer partido del Mundial, sin duda alguna estos días nos sirven para acoplarnos como grupo. ¿Y cuál es la ilusión? ¿La ilusión con la que llegas, con la que traes? Bueno, sin duda alguna es regresarnos con la Copa. Creo que todos soñamos con ser campeones del mundo. Sí, definitivamente. Ahorita este campamento pues lo miramos muy como una buena experiencia, buena preparación para lo que viene ahorita para estos partidos del Mundial. Siento que nos va a servir mucho conociéndonos más cada día fuera del campo y adentro del campo. Entonces, creo que nos va a servir mucho, sí. Queremos dar todo, en el campo lo dejamos todo y pues un equipo ganador, con mentalidad ganadora y que no nos vamos a dejar por nada, que nos digan lo que sea, vamos a ir, que queremos ganar contra quien sea. El objetivo está claro que es salir campeones, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos claro y nos preparamos para esto. Y estos partidos que tenemos amistosos van a ser importantes para que el grupo se acuple más, para ya estar un poquito acoplados al horario y pues a tener confianza y llegar con más personalidad al Mundial, ¿verdad? El sueño y la expectativa de este grupo, de esta selección, es muy alta y para eso estarán hasta el 16 de mayo en Buenos Aires para luego trasladarse a Santiago del Estero esperando el primer partido del Mundial frente a Nueva Zelanda. Reportó desde Buenos Aires, Argentina, Pablo Rodríguez.